Bueno amigos de Escape Peroro, nos encontramos con el subgerente de saneamiento, salubridad y salud del señor Milgar Huert. El carnero, ¿cómo está? Subgerente, cuéntenos, ¿cuán importante para ustedes como municipalidades que se vayan desarrollando este tipo de actividades, donde invitan a la población a tener también a los canes, que son parte de la familia ahora? Sí, buenos días. Lo más importante es que se dé bastante interés por las mascotitas. Hoy tenemos una actividad muy bonita, cual invitamos a todos en este parque de Juan Pablo, que se encuentren en el parque de Seba Alegre, vamos a tener jornada de vacunación gratuita, también participando conjuntamente con Snape, con lo que es concurso de mascotas, tenemos también charles informativas, una bonita actividad, invitamos a toda la población.